Esa chica está operada, ella está operada, esa chica está operada, ella está operada, esa chica está operada, ahora tiene nalga, antes no tenía nada. Mira cómo mueve el bum bum, el bum 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 bum, ella se operó, ahora tiene teta y nalga, antes era rambada, antes era toda una tabla, todos la miraban y lengua le daban, Decían mírala, fea y reventada Ahora todos la ven bailar en cámara lenta Ahora todos la ven bailar en cámara lenta Ahora todos la ven bailar en cámara lenta Rápida y sedienta, sesenta, noventa Mira como mueve el bum bum, el bum 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 Mira como mueve el bum bum, el bum 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 Mira como mueve el bum bum, el bum 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 Mira como mueve el bum bum, el bum 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 Se operan las rusas, también las italianas Las dominicanas y las venezolanas Se operan las gringas y las mexicanas Las colombianas y la que le de la gana Ella dice que se operan también las peruanas Las ecuatorianas y las de La Habana Las chilenas y las de Puerto Rico Allá la criticaban y le invirtió a su cuerpito Ahora todos la ven bailar en cámara lenta Ahora todos la ven bailar en cámara lenta Rápida y sedienta, sesenta, noventa Esa chica está operada, ella está operada Esa chica está operada, ella está operada Ella está operada, esa chica está operada Ahora tiene nalga, antes no tenía nada Mira como mueve el bum bum, el bum 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 Mira como mueve el bum bum, el bum 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 Doty, 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 doty rompiendo el beep, beep, chiqui, 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 chiqui Esto es pa' la opera